Bueno chicos, en el vídeo de hoy me duele, me duele en el alma, me duele muchísimo en el alma hacer esto, pero es que es algo que tenía pendiente. Tenía pendiente irme al lado oscuro de NBA 2K19, ese lado donde están los ala pivots puros, donde están los anotadores en el poste, donde están los que empujaban, y esos están ahí apartados, esos ya no juegan, esos ya están ahí, que se han quedado por ahí. Y tenía que convertirme en aquello que juré destruir. En una estatua, sí, me he convertido en una estatua, a mí no me lo preguntéis, pero es que no sé, me levanté un poquito cruzado, yo no sé, pero me he convertido en una estatua, fíjate. Bueno, no, no, que es broma, que es broma, no, no me he convertido en ninguna estatua, de momento. Estoy con ese arquetipo que odio a muerte jugar contra ellos, es que lo odio a muerte este año, creo que es lo que más me ha dolido de jugar contra ellos, que es el ala pivots puro. Ya lo visteis en el vídeo de jugando con dos dedos, pero hoy vamos a verlo más en profundidad, ¿vale? Es un ala pivots puro, ¿vale? Es un simple ala pivots puro, un ala pivots triplista, triplista, por si no lo sabíais, triplista, triplista. Tiene ahora mismo 87 de media, 86 de triple, ahora os he enseñado la altura y todo eso, ¿vale? Tema insignias, insignias tiene alcance limitado en plata, recibe y tira en plata, no le he sacado muchas tampoco, porque no he jugado mucho. Precisores de lejos en bronce, tripistas desde la esquina se la tendría que sacar y tal, y bueno, no tiene más, solo tiene un par de tiro y ya está. Para que no lo sepas, es un 6-11, no es un 7 pies, ahí le bajaba un poquito el tiro y tal, 230 de peso y la envergadura un poquito por debajo de por defecto, ¿vale? Dos, pon dos o tres por debajo y lo único que voy a hacer es ir al parque, ir al 2 contra 2 y ser tóxico. Básicamente, vamos a ser muy tóxicos, no hablar aquí, bueno, si alguno hace de tras talking se lo haremos, pero vamos a intentar ir a ganar. Y bueno chicos, estos fueron los partidos, me metí en el 2 contra 2 con un random, empezamos a jugar y esto fue un destrozo, ahora lo veréis. Estoy jugando contra un 5 ambivalente, un tirador defensor y un base francotirador puro, que precisamente el base era suscriptor, me parece. Y no sé si el otro también lo sería, no lo sé, no me dijo nada. Teníamos a Yusuf, el amigo Yusuf, vamos a memorizar ese nombre, Yusuf, que tenía el micro pero estaba con la música, así que lo tuve que silenciar. Primera acción, cogemos el rebote, ya digo que es un poco raro para coger rebotes con el alapio puro, pero si lo cierras bien y tal, alguno coges, ya te digo que alguno coges. Intenté hacer un poco de dribbling, estaba sin gator y digo, bueno, mejor se la paso a mi compañero que haga un poco de dribbling, que ya que estamos, ya que es un poco un base, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Él también me buscaba, quería decir que jugábamos bastante en equipo, así que ahí yo me pegué un melón, que eso no es jugar en equipo, eso es un desastre. Pero bueno, empezaron ellos metiendo bastantes carastas, ya os lo digo, empezaron ellos metiendo bastante, digo, ya verás tú, ya estamos perdidos, se puso el micro, era un suscriptor, era español, así que le mando un saludo desde aquí. Y yo pues cubriendo bastante bien, ya digo que si no es anotador en el poste o un reboteador que tenga mucha fuerza, ¿dónde va mi compañero? Pero ¿dónde va? Hombre, hay que defender, amigo Yusuf, hay que defender, no sé dónde iba, no sé, le faltaba campo, tampoco puede defender el bodyblock, esto se hace mucho en el 2 contra 2, es lo más normal del mundo. Se saca el takeover y digo, bueno, ya está, ya estaría, ¿no? Ya estaríamos, le dejo yo pasar así porque sí, digo, bueno, si es ambivalente, es un tirador, pues es igual, vamos a dejarle tirar, si total, para qué, o que penetre, o que haga lo que quiera. Porque la defensa, pues tampoco, ya sabéis que yo defender no nos llevaba muy bien, la defensa y yo no nos llevaba muy bien, no somos muy buenos amigos, tendremos que hablar próximamente. Mi compañero que se pegaba algunos melones, aunque fue falta, pero si me la dejaba solo, era canasta, seguro, porque es que esto es, esto es letal, a la que entras un poco en calor. Mira, 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 es que hacía hasta dribbling, mira, mira, qué cosa, por favor, pero qué maravilla. Si eres capaz de utilizarlo de todas las maneras, no solo tirar triples, tirarte melonazos, ya te digo que puedes hacer muchísima, muchísima pupa, pero tienes que ser inteligente jugando con él, no puedes estar ni tirándote melones, ni penetrando sin mirar, no sé, tienes que hacer de todo un poco. Pero, pero Yusuf, pero Yusuf, bueno, menos mal que estoy ahí para oje de rebote y verde, verde en entrada. Y bueno, ya veis que él penetra, me la pasa y atención, quiero que en los comentarios me digáis qué es esto. Pues sí, lo habéis adivinado, es un verde, un verde como un piano, así que venga, hago un maro pasado y... What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puedo fallar eso, por favor? Pero bueno, venga, vamos a defender. Bueno, seguimos llevándonos mal con la defensa, vamos a hablar un poquito, tenemos que hablar con la defensa, tenemos que hablar con la defensa. También hay que decir que da la pivot puro, defender, ay, perdón, jejeje, que sí que defiende, se saca el takeover y ahí, cuidado. Cuando me saco el takeover, intimido tanto que tiro a la gente sin tocarla, triple, triple clarísimo de este pedazo de jugador, con ese afro naranja. Y cuidado aquí, que me hacen el 2 contra 1, cuando íbamos a una canasta, le dejan solo y ganamos el partido, no lo entiendo. Siguiente partido a la pivot puro y creador de tiros franco, tirador base, con un récord negativo, pero bueno, eso ya, a estas alturas ya no cuenta. Mi compañero, bueno, pues mira, ahí empezó a hacer lo que tenía que hacer, porque yo no entiendo, es que le gustaba demasiado ir de un lado al otro. A ver, con qué, mira, uy, que me quedo solo, es que no me puedo quedar solo, un amarillo va adentro, es que esto es una máquina de meter triples. Esto es, es que es increíble, una vez pillas el tiro, ya está, ya es canasta. La falla, cojo rebote, no saltes, saltó, saltó, pues tenía que meterla, canasta sencillita. Venga, seguimos, seguimos, seguimos. Uy, por favor, ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas? Hombre, tienes que perseguirlo. Y falla otro triple abierto, y no entiendo, falló muchísimos triples abiertos, pero la defensa, la defensa. Había dicho que nos llevamos mal, ya empezamos a llevarnos mejor con la defensa. Me defiende un chiquitín, yo empiezo a hacer un poco el bote lateral, un poco intentar abusar, me la roba. Se va para adentro, se va para adentro, la pasa su ala pivot puro, le llega a puntear, la falla, cojo el rebote. Tengo el rebote, es que el rebote lo tenía controlado. Tira, hombre, no tira, no tiraba nunca la primera, eh. Cuando estaba solo, no tiraba nunca, se complicaba la vida, me la pasa desde la esquina, y eso, amigos, eso es canasta. Eso es canasta 100%. La tengo, la tengo, amarillo, fallo. Y casi ahí ya, me he flipado un poquillo, porque estaba punteado, o sea, hay que decir que estaba punteado. Él también la pierde, tiene la oportunidad, mete en su primera canasta. Venga, venga, hay que defender eso, tira. Mira, eso va afuera, estaba punteado, efectivamente, cogemos el rebote. Cogían muchos rebotes. Tengo la oportunidad de tirar, ¿estoy solo? No, mira qué velocidad vertiginosa para meter una bandejita y me saco el takeover. Y aquí, la música suena por sí sola, chicos. Vaya fallo, vaya cagada. No, 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 no puede ser, no puede ser que haya defendido eso también, no puede ser. ¿Tira? ¿Tira? ¿Qué hace? ¿Por qué se pone con tanta gente? Si le han cogido el rebote, ¿pero por qué no tira? Menos mal, menos mal que les ha salido el glitch ese de que se va fuera del campo solo. Tira desde ahí, tira desde ahí, no te lo pienses. No se lo, sí, se lo piensa. Give me the green light. Porque es que había que hacer el verde y ahí sí, ahí sí que entramos en modo Dios, en modo Jesucristo. Se la pasamos al compañero, lame, te hacemos asistencias. Estoy corto, tengo un corte, pero no pasa nada. Cierro el rebote, le cojo el rebote, tiro. Falta en one, en one. Una canastita, venga, ya nos queda solo una. Tira movimientos, creador de tiros, tienes que meterla. Y ganamos el partido. Último partido de las aventuras de mi ala pivot puro. Alero, creador de tiros, franco tirador y base, creador de tiros, organizador. A priori se puede ver que era un partido sencillo. Primero que intenté volver a hablar con mi amigo, no pude porque seguía con la música. Así que cada uno a su rollo ya le digo que todo esto sin hablar con él y sin conocerlo. Pues toma tapón. Ala, la primera en la frente. Era creador de tiros, franco tirador y yo le estaba dejando distancia. Así que efectivamente tira, pero podemos llegar porque eres ala pivot y eres grande. Así que mira, al menos puedes puntear, es lo que tiene este juego, que puedes puntear mucho mejor. Mete porque es creador de tiros. ¿Alguna tenías que meter en movimiento, querido amigo Yusuf? Yo estoy con él, intentamos aprovechar la velocidad, pero él también tiene velocidad y además también tiene mucho cuerpo. Y me quedo sin estamina y se la tengo que pasar porque es que si no, pues esto es un poco un desastre. Le rompe los tobillos. Venga, Yusuf. Venga, Yusuf. Estás solo, estás solo. No, pero ¿qué es eso, Yusuf? Venga, confío en que vamos a defender esto bien. Pues toma mate. Madre mía, es que esto no pintaba bien, eh. 4-4. Pero la defensa, ya digo que nos llevamos mal con la defensa, pero ya nos hemos arreglado. Estoy solo, no tiro. Me lo pienso, me lo pienso. Dudo, dudo. Es que siempre que dudo es porque necesito hacer un verde. Es como que interiormente necesito hacer un verde. Me la vuelve a pasar, estoy solo. Y canasta otra vez. Esto si se queda solo, va dentro. Y empezamos con el modo Dios, chicos. Ahora sí, seguimos con el modo Dios. La mete con un buen mate, sí señor, eso es lo que tiene que hacer, ir para adentro. No siempre tiene que pasarme la pena a mí. Y toma el melón que me pego, cojo mi propio rebote y provoco una faltita. Vamos, Yusuf, te bloqueo. Es tu momento, tienes que tirar y meterla. Nos ponemos, venga, que me quedó. Pero, pero, pero eso tienes que meterlo, amigo Yusuf. La cogen ellos, esto. Hay que recuperarla, chicos. Hay que recuperarla. Hacemos una buena defensa ahí con ayudas, haciendo fakes para, digamos, confundir un poco a los rivales. Hay que coger ese rebote. Lo cojo, ese rebote. Me voy yo a la esquina. Me voy yo a la esquina porque no me fiaba mucho de este señor y tampoco quiero hacer pases a lo loco. Así que vamos a la esquina. Si veo que puedo, pues lo intento. Y ahí me he quedado solo. Y me hacen una falta. Y ojo, mira qué pegadito que estaba a mí. Qué pegadito que se me había quedado el defensor. Y eso lo aprovecha Yusuf para hacer un uno contra uno y ganar por velocidad y también por cuerpo. Casi la perdemos ahí. Casi me da algo porque es que de verdad no lo entiendo. Vuelve a hacer la misma jugada calcada y la mete. Venga, una canastita, va. Una canastita. Tiene el takeover. Es momento de hacer pupa. Se la voy a pasar y pierdo. Y pierdo el balón. Bravo, chaval. Bravo, claro que sí. Como tiene que ser. A ver qué pasa ahora. Hace un corte, la mete y empieza la tensión. Empieza la tensión. Me he tenido que poner la música de tensión desde producción porque es que aquí ya os digo que iba a venir un momento muy tenso. Digo, nos queda una canasta. Ellos llevan seis puntos. Esto no puede ser. Dejo un corte totalmente solo. ¿Cómo puedo dejar esa puerta atrás a estas alturas? Venga, hay que defender. Tenemos que defender. Yusuf, tienes el takeover. Yo tengo un afro naranja. Tenemos que defender. Por favor, Yusuf. Venga, Yusuf. Defiende un bloqueo. Te comes un bloqueo bien. Ven, defendió con la mano arriba, la cintura sola. La dan sacuduro. Pero, ¿qué haces? Yo salto. No la metas. Es de media distancia. No la meterá. Pues sí que la mete. Es creador de tiro. Por supuesto que la mete. 10-19. Venga, por favor. Tenemos que recuperar un balón y meterla. Y ya está. Y ganamos el partido. Pero, Yusuf. ¿Qué haces, amigo? Pero, 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 Yusuf. Uf, has dejado solo. Venga, hay que defender. Hay que defender. Ahora tengo que cortar este pase. Lo tengo que cortar. Lo tengo que cortar. Por favor. Vamos. Lo corto. Lo corto. Acabo solo. Y ganamos el partido. Sí, señor. Me llevo bien con la defensa. Hemos recuperado las sensaciones con la defensa. Nos llevamos bien. Ahora ya nos hemos agregado al Facebook. Sí, señor. Mira qué bailoteo. Se pega Yusuf ahí. Que él feliz. Porque hemos defendido bien. Sí, señor. Bueno, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Este vídeo con el ala pivot puro. Ya vemos que da mucho asco. A la que te den un poquito de distancia. Ya está. Se acabó el partido. Dale un me gusta si te ha gustado. Suscríbete si no lo estás todavía. Y nos vemos próximamente. Adiós.